Por tres minutos, el asambleísta Esteban Torres. Gracias, señor presidente. Creo que este tema ha sido suficientemente debatido. Qué pena que me toque hacerle una réplica al asambleísta Quispe. Pero, con todo respeto, señor asambleísta Quispe, si usted hubiera presenciado el debate en la Comisión de Soberanía Alimentaria, estaría claro que este es un tema absolutamente técnico, absolutamente técnico. Usted lo convierte en algo político, sin ningún tipo de sustento, pero si revisa lo que pasó con la tarjeta amarilla y la posibilidad de la tarjeta roja con los propios criterios de los expertos, quizás no hubiera tenido esa intervención. Yo no sé qué intenta usted aquí pretendiendo atacarme a mí y atacar a la bancada social cristiana con eso. Hable con los señores del sector que están aquí, que están aquí. Y en el tema de los subsidios, yo lo que he presentado aquí son números. Son números, precisamente, para que se entienda que la propuesta que salió de las mesas de la Conay y con el gobierno, en donde parte del pedido era que se quite el subsidio a un sector que no estaba en la mesa, tiene consecuencias directas en todo un sector, no sólo en el sector artesanal pesquero, en todo el sector, mil cuatrocientos millones, mil doscientos millones de dólares en exportaciones. Así que sin caer en más epítetos, he dejado claro que este es un tema absolutamente técnico. Aquí no se trata de defender los barcos de absolutamente nadie, sino de hacer las cosas correctas por el país y por un sector que puede verse completamente afectado si se toma una mala decisión. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.